El curso de la Universidad de México Se va a denominar 16 tesis de economía política Son las 16 clases del semestre Pero quedaron al fin 16 Ustedes saben que tengo otro trabajito Que se llama 20 tesis de política Y algunos dijeron Profesor, usted ha desplegado todo un marco teórico de la política ¿Y qué pasa ahora a la economía? Y sobre todo Marx había desplegado Como él dice Un sistema crítico de categorías Como crítica de la economía política burguesa Y en ese libro No aparece prácticamente Sino algunas referencias Entonces ahora viene Diríamos La economía política de Marx Pero como también anuncia un poco Juan José No es el Marx de siempre Ya tiene que ser el Marx del siglo XXI Y por lo tanto Algunas tesis Como muy sabidas No sé, por ejemplo Que la categoría valor es propia del capitalismo Voy a tener que romper eso La categoría de valores tan antigua y antediluviana Como el dinero Por ejemplo Y también plus valor Hubo ya hasta en la Mesopotamia Hasta había capital Pero no capitalismo Entonces habrá que pensar muchas cosas De una manera más No eurocéntrica Universal Descolonizada Entonces estoy bastante optimista En que va a haber cosas Nuevas Pero al mismo tiempo Voy a hacer una síntesis No puedo decir síntesis Voy a hacer una relectura De los otros tres tomos Que ya están supuestos Primero La producción teórica de Marx El comentario de los Grundris Está en siglo XXI Nueva edición Más bonita que las antiguas De esta manera Cuesta 110 pesos 120 pesos Está barato Y donde se hizo un comentario Línea por línea De los Grundris Entonces fue la primera redacción del Capital Lo supongo Voy a decir que el que quiera estudiar a fondo Y más si son de ciencia económica Pues sería bueno que se metieran a leer el trabajo Porque Ese es el segundo comentario De los Grundris Que existe El primero hay uno en alemán Y el segundo este Y ahora que apareció en francés 25 años después de la publicación española Dice el año pasado La traducción francesa Una novedad En el pensamiento francés En el pensamiento francés De Althusser De Bayou De Todos los que ustedes quieran franceses El primer comentario El primer comentario Escrito en francés De los Grundris Y es una traducción del librito El segundo tomo Es Hacia un más desconocido En la segunda redacción del Capital Mar del año 1861 al 63 Dos años intensos Casi tres Escribe seis tomazos O mejor dicho Se publican Hace poco Por primera vez Los seis tomos De los manuscritos El 61 al 63 Pues mi comentario Hecho aquí En la UNAM En un largo seminario De 1984 Al 88 Trabajamos Veinte semestres Estas cosas aquí Veinte semestres Pues se acaba de traducir al inglés Y es el primer comentario A los manuscritos del 61 al 63 Que existe En cualquier lengua Digo esto Para que sepan Que cuando en el 88 Se publicó Era una novedad mundial Pero No fue muy leído en México Porque todavía el marxismo Estaba a un nivel Bajo Y el tercer tomo Se llama El último Marx Del 63 al 82 Es la tercera y cuarta Redacción del Capital Marx escribió Cinco veces El capítulo uno Pero escribió cuatro veces El capital Y del 63 al 65 Escribió los tres tomos Uno, dos, tres Luego que el primero se perdió Pero el segundo se ha publicado Hace poco Y el tercero hace tres años Manuscrito del año 1864 1864-65 Cuando hice el comentario No estaba publicado en alemán Hubo que ver Los inéditos En el archivo Marx de Sloterdijk En Holanda Amsterdam El primer comentario A la tercera y cuarta Redacción del Capital Que ya salió en italiano Y va a salir en inglés En fin Una nueva manera De ver Marx De una manera Microjópica Leyéndolo línea por línea En el tiempo Arqueológicamente Mes por mes Eso ya está hecho Y el que quiera Póngase a estudiar en serio Este curso ya no es eso Este curso va a ser Para principiantes Un poco como Rius Para principiantes Pero lo único Como no se dibuja Pues no lo voy a poder hacer Como él Pero Es un Marx Para principiantes Pero ya Actualizado Al siglo XXI Voy a decir Que no es tan Para principiantes Que digamos Pero si alguno No sabe nada De Marx Podrá leer este Este libro Digo este libro Porque ya está terminado Y en la próxima semana Lo entrego Al siglo XXI Y espero que antes De fin del semestre Tengamos el librito Entonces estoy haciendo Estoy leyendo Un inédito Lo vamos a ir poniendo En mi página Clase por clase Y a la tercera clase Se borra Así que el que no lo baja Se queda sin texto Porque va a salir el libro Y no quiero que salga Por todas partes Antes que el libro Así que ustedes tienen La novedad Además No lo van a leer Si no lo van a escuchar Lo cual me parece Más interesante Y también Me pueden A veces Interrumpir Aunque Tal es el tema Que hay que dar El contenido Que Que no va a haber Muchas interrupciones Si no No vamos a avanzar Pero la ventaja Está escrito Entonces si por ahí No termino la exposición Ustedes terminan De leer el tema Son 16 tesis Una por clase Y si no termino La tesis en la oral Bueno Ustedes terminan Por leerlo ¿No? Así que La cosa está bien Organizadita Es el curso más organizado En mi vida Porque Está bien Ya dictaminado Está escrito Etcétera Entonces por ahí Voy a empezar leyendo Y explicando un poco Porque Palabras preliminares Son dos páginas O tres Me va a llevar unos minutos Irlo leyendo Al avanzar En los últimos 30 años Investigaciones De filosofía económica Si a los alumnos De ciencia económica Son economistas Deben saber Que esto va a ser Filosofía Marx era filósofo En sentido estricto Y era economista En sentido estricto Fue las dos cosas Lo cual hace Que en realidad Para entender bien a Marx Hay que ser economista Y filósofo En serio Pero casi siempre Andamos con un pie Pero no con los dos Los filósofos Descubrimos muchas cosas Que el economista No descubre Y el economista Descubre cosas Que al filósofo Se le hace más Difícil Más matemática Más Conceptos Entonces Esto va a ser Sobre todo Filosófico ¿Por qué? Lo practiqué Hace como Dos años Y vinieron Algunos estudiantes De ciencia económica A la maestría Y el doctorado Y debo decir Que en los trabajos finales Los que estaban En la maestría De ciencia económica Entendieron Los conceptos Filosóficos De Marx Mejor que los filósofos Porque tenían Economía En cambio Los filósofos Que no saben Nada de economía Les cuesta Les cuesta más Entrar A la categorización De Marx Yo voy a hacer Sin embargo Una interpretación Filosófica De la economía Va a ser Una filosofía Económica Como hay Filosofía Del arte O filosofía De la acción Humana Ética Esto va a ser Una filosofía De la economía Pero en base A Marx Como crítica Al capitalismo Y cuando ya No nos pueda Ayudar Porque ha pasado Tiempo Del 82 Yo pensaba Yo nací Apenas 50 años Después de la muerte De Marx Y en cambio Ahora ya Vamos a cumplir No sé Un siglo y medio Lo cual significa Que estoy viejo Pero yo decía Pues ¿Cómo los años Habían pasado De la muerte De Marx Cuando yo nací 50 añitos Era muy poco Ahora ya Son más tiempo Marx vio Lo que pudo ver Hasta el 1882 Pero lo que pasó Después Que es muchísimo Y sobre todo En el siglo XXI Pues No lo pudo ver Pero Voy a mostrar Como sus categorías Puedan ser usadas Aún para la situación Actual Entonces Al avanzar En los últimos 30 años En esta facultad Entonces Hicimos 20 seminarios De Marx En los 80 Y son Ya casi 30 años O 20 y tantos En nuestras Investigaciones Filosóficas Económicas Realizadas Al filo De un comentario De las cuatro Redacciones Del Capital De Marx Hemos ido Mandurando Hipótesis Que nos permiten Ahora proponer Algunos enunciados Filosóficos Económicos Como contribución A los debates Actuales A los debates Actuales Para mí Supone Lo que se está Discutiendo Pero aún en México ¿Qué pasa ¿Qué pasa con Holloway o con los Zapatistas? ¿Qué pasa con Antonio Negri O con autores Como Wallerstein? ¿Qué pasa con el pensamiento Descolonización Epistemológica? Todos estos debates Están incluidos En lo que yo voy a exponer Estamos en 2013 Y quizás esto No lo podía escribir En 2010 Y esta mañana mismo Leyendo La jornada Empieza la crítica A la globalización Se empieza a hablar De desglobalización Mire cómo va Rápido la cosa Yo había pensado Poner una tesis final Sobre la globalización Y no lo puse ya Y si lo pusiera Ya empezaría A estar atrasado Porque ya se empieza A hablar Que estamos En un proceso De desglobalización Y retorno A algún cierto Proteccionismo Nacionalista En Europa Y en Estados Unidos Y qué decir En Bolivia Venezuela Y Brasil Y lo que se llama El BRIC Voy a decir Que las cosas Pasan muy rápido Y el filósofo De estar atento A lo que está pasando No a lo que pasó Hace un siglo Lo que pasó El año pasado Y hay que Pensarlo Cuando digo Como contribución A los debates actuales No solo teóricos Sino igualmente Prácticos Útiles En las revoluciones Económicas Y políticas Que se están dando En nuestros ojos Lo que Tengo como conciencia Es que ya entramos En la transición En una transición Mega Que durará un siglo Capitalismo Capitalismo Se está derrumbando Pero ahora No como Marx Pensó En el año 1857 Que ya estaba derrumbando Y por eso escribió Los Grundris Miren pues Todavía Vivió Un siglo y medio Y más Y todavía no se derrumbó Pero parece Que estamos En situaciones Más graves En este momento Entonces Hay que pensar Esa crisis Además De crisis Culturales De género Raciales Epistemológicos Que se vienen dando En América Latina Y en el sur Geopolítico Vengo de París La semana pasada Hubo un diálogo Interfilosófico Sur-sur Que de paso Un poco He lanzado En la UNESCO Y entonces Es la primera reunión Entre filósofos O el sur No hay ningún europeo Ningún norteamericano Discutimos entre nosotros Primera vez en la historia Eso también está aquí Porque es El sur Geopolítico Y En el sistema Globalizado Digo Ya voy a tener Que empezar a corregir Planetario Al comienzo Del siglo XXI Estas revoluciones Llevarán quizás Todo un siglo Para organizar Un nuevo Sistema Y voy a tomar Esta palabra De Arnold Peters Un nuevo Sistema Equivalencial Voy a explicar Un poquito En su momento Que significa Que será Una transición De larga duración Que las crisis Actuales Están iniciando El tema El tema más difícil Y que me llevó Más tiempo Son las últimas Dos o tres tesis Que viene Después del capitalismo Y lo que viene Después del capitalismo No es un proyecto Voy a decir Si alguien le dice Y bueno Capitalismo se termina ¿Cuál es su proyecto Alternativo? No hay No puede haber Las alternativas Ya se están dando Y se van Construyendo No como proyecto Hay que tener Criterios Y principios Para poder elegir En cada caso Algo que Con el tiempo Y mirando Hacia atrás Va a ser La alternativa No hay Proyecto alternativo Y nunca lo hubo Lo que hay Son Condiciones Objetivas Que permiten Ir gestándose Un Alternativa Del cual hay que Tener muy claro Criterios Y principios De eso voy a hablar Voy a decir Voy a elegir A o B ¿Cuál elijo? A ¿Por qué? Por tales criterios Y luego de eso Tengo Alfa o Beta ¿Qué voy a elegir? Beta ¿Por qué? Por el mismo criterio Y después voy a tener La posibilidad Uno o dos ¿Cuál voy a elegir? La dos ¿Por qué? Por el mismo criterio Y de pronto habré hecho El camino Entre Alfa Beta Y dos Y se va Haciendo Un proyecto Pero no futuro Sino presente Vamos a tener Vamos a tener Que deslegitimar El futuro Y darle importancia A los criterios Del presente Y vamos a eliminar Una falsa Exigencia Si no tengo Un proyecto alternativo El capitalismo Seguirá siempre No El capitalismo Ya está en crisis Hay que descubrir Cuáles son Las alternativas Que se van gestando Y en esa sí En su momento Voy a mostrarlas En la segunda parte Y entonces Eso es lo más difícil Explicar Marx casi Diría yo Es lo más fácil Pero me da Claridad Acerca de Qué es el capitalismo Y qué es el socialismo Real Que lo voy a criticar Como un fruto Del siglo XX Y un fruto A la modernidad Siempre voy a decir No voy a decir Socialismo Del siglo XX Sino voy a decir Socialismo real Y el del siglo XXI Vaya a saber Lo que será Y vaya a saber Que nombre tenga También Porque no voy a hacer Que sea mucho más Que el socialismo Pregunta Va a ser parte Del curso No voy a hacer Que ya le ponga Un nombre Que le caiga La chico Al proyecto futuro Porque Ya lo veremos La hipótesis De fondo Es que Los sistemas Económicos Desde hace Aproximadamente Unos 5 mil años Ya no voy Al 1492 Comienzo La modernidad Y comienzo El capitalismo Capitalismo Es un último Gran sistema De los sistemas Que han habido Desde Al menos La revolución Neolítica Allá en la Mesopotamia Donde hubo Grandes ciudades División Del trabajo Excedentes Y hasta Plusvalor Hola Vamos a tener Que discutir El plusvalor Nació con el capitalismo O pudo haber Plusvalor Hace 5 mil años Hay un texto Semita Que dice El que no paga Justo salario Derrama sangre Estuvo escrito 200 años Antes de la era Común Hace 2200 años La sangre Es la vida Para los semitas El que no paga Justo salario Mata Ah Lo que pasa Que el valor Es objetivación De vida Entonces El que no paga Justo salario Se traga La vida Objetivada Del otro En el valor Que no se le paga Como salario En ese texto Simbólico Ya está el plusvalor Hace 2200 años Hacha Entonces La cosa era Un poquito más Importante O más grave Y Veremos Al decirles esto Estoy rompiendo esquemas Con respecto Al marxismo europeo A francés Alemán Norteamericano No digamos Latinoamericano Que veníamos de atrás Pero Mis textos Están Fundados Primero En las propias Instituciones de Marx Pero Un poquito más allá También Porque digo Que tiene 5000 años De organización De la producción Distribución Intercambio De bienes Según una gestión Heterónoma Del excedente Logrando Lo común Antonio Negri Ha escrito un libro El último Se llama Commonwealth En castellano No le pusieron Otro nombre Commonwealth En inglés Es riqueza común Lo común Y entonces Él dice Lo común No es público Ni privado Hacha Ahora me estoy reconciliando Con Negri No todavía Con Holloway Pero con Negri Y con algunos otros Lo común No es público Es lo propio De la comunidad Y de eso Eso nos hablará En la situación Actual Juan José Que pasa Con la economía Andina Que no es pública Ni privada Sino común Es interesante Entonces Lo común Era la producción Toda de una sociedad Pero había como un excedente Cuidado No es que un excedente Que sobra O un excedente Que se produce Además Las necesidades No, lo que pasa Que un grupo dominador Hace trabajar A la gente Más allá De lo necesario En el paleolítico No había clases No había mucha división Del trabajo Eran sociedades De abundancia Trabajaban Cinco o seis horas Y después Se dedicaban Al culto Y a la belleza Y a mil cosas Como los indígenas En el Amazonas Ellos ni trabajan De sol a sol Antes que se ponga El sol Ya empiezan A descansar Y a celebrar No trabajamos Tampoco De sol a sol Trabajamos De luz eléctrica A luz eléctrica Puede decir Que cuando ya Se puso el sol Seguimos trabajando Y cuando no ha salido Ya nos Empezamos a trabajar Así que Ni de sol a sol Sino de noche a noche Entre ellos Descansan Antes que se ponga el sol En el paleolítico Eran Comillas Muy primitivos Pero no tenían Excedentes Porque se los consumían Entre ellos Y en cierta manera Era un paraíso Hay trabajos muy interesantes Sobre el paleolítico Estoy hablando Entonces Del neolítico Que al surgir Las ciudades Surgen las clases Se produce un excedente Se produce un excedente Y un grupo Gestiona el excedente El plusvalor Va a ser El excedente Del capitalismo Va a ser un tipo Muy particular De excedente Pero el más Pero el más Invisible De todos los existentes Y por eso Marx va a acabar En la mina Y va a mostrar Lo que ningún Economista Burgués Va a mostrar El plusvalor Y lo va a confundir Con la ganancia Y entonces Marx dice Como confunden El plusvalor Con la ganancia No saben Ni uno Ni el otro Y confunden Todo Y con ese pase De mano Desaparece Oculto El excedente Que al fin Lo maneja Una clase Y hasta El explotado No saben Que lo explotan Y creen Que hace justicia El patrón Cuando le paga El salario Que habían acordado Y ahí ya está La causa De su pobreza Y el filósofo Se pone a estudiar Ética Comunitarista Liberales Utilitaristas Y todo Y vive en el capitalismo Y no sabe Donde está El mal Del sistema ¿Por qué? Porque el filósofo No tiene categorías Económicas Políticas Para descubrir Donde se encuentra El mal Estructural De una época ¿Por qué? Porque desprecia Marx El plusvalor En ética Es la falta moral Y en Un lenguaje Teológico O religioso Metafórico Es el pecado Y para Marx El pecado original ¡Oh! Marx Sí Lean ustedes El capital Capítulo 5 No El de la acumulación El último El séptimo Y dice La acumulación originaria Es lo que los teólogos Llaman El pecado original Ustedes dirán Este Marx Es chistoso El pecado original Dice que es la acumulación Originaria Que es chistoso El de la izquierda Dice Que es chistoso Pero no lo toma en serio Y el de la derecha Y el de la derecha O cristiano Dice que falta Repeto Decir que la acumulación Originaria Es el pecado original Pues Es más en serio Hay 17 textos De Marx Sobre el pecado original Y es perfecto economista Y no se escandalice Excelente teólogo Porque el pecado original Es la edad moderna Es la estructura Del capital Ni San Agustín Lo dijo también Pero este no es mi curso de hoy Sino otros que hay que dar Porque da Marxa para muchas cosas Últimamente en Suiza Hace un mes y medio Hablé La teología metafórica De Marx En un gran congreso Marxista Marxista Todo con la boca abierta En México me critican Dice Oh este no entiende A Benjamin Porque dice que Benjamin decía Que el enano Esa era la teología Pero era una metáfora ¿Qué metáfora? Era teología Teología Pero tengo colegas Que piensan que es metáfora Bueno Vamos a discutir Las cuestiones también Porque esto es polémico Así Le ponemos chile a la cosa Porque si no Saben que la universidad Tiene que ser Debate Si no ¿Qué estamos haciendo? Bien Antes de esa época Hubo sistemas equivalenciales Llamados a veces primitivos Que lograron comunitariamente Cierta abundancia De autoproducción Y consumo Estamos finalizando El largo proceso Del neolítico Que en el comienzo Del siglo XXI Como revolución De largo plazo Porque nos estamos Transformando En el homo Urbanus Hace 5.000 años Empezaron las ciudades Todos eran Agrícolas Ni siquiera Sino que eran Cazadores Plantadores Recolectores De raíces 99% De la humanidad Y unas pequeñas ciudades Surgieron En la Mesopotamia Y en algunos puntos De la tierra Hace 5.000 o 6.000 años Hoy Más de la mitad De la humanidad Ya vive en ciudades Pero al decir hoy Es casi 4.000 o 5.000 años Llegamos justo Al 50% De la humanidad Y aceleradamente En 30 años 40 El 90% De la humanidad Va a estar en las ciudades Lo vamos a transformar En una especie De parásito urbano El homo urbano Y en ese homo urbano Es el neolítico Que termina Porque ahora ¿Qué hacemos En esa ciudad? Y el sistema económico Urbano Es el que produce Excedente Y el que permite Que un grupo No todos Gestionen El excedente Y ese es el tema Económico por excelencia Y el tema De la injusticia Económica Y al mismo tiempo La clave De todos los sistemas Económicos Cómo Se define Se maneja Y se reproduce Y crece El excedente De una sociedad Y por ello Igualmente Se agotan Los sistemas Económicos Que gestionan Oligarcamente Los excedentes Si superamos Ese manejo Oligárquico Entre pocos Burgués Del excedente Llamado Plus Valor Vamos a entrar A una edad Nunca vista Donde la humanidad Por una Maduración De su subjetividad No va a aceptar Que otros Manejan El excedente De su producción Sino que va a decir Yo lo he producido Yo lo gestiono Ah, el socialismo Quiso hacer eso Pero ¿Qué pasó? Hubo una gestión Estatal Del excedente Y ahora Lean lo que se dice En Venezuela Por ejemplo Luis Álvarez Dice No me confundan Propiedad estatal Con propiedad Social La Unión Soviética Tenía propiedad Estatal Pero no había Gestión social Ni propiedad Ni propiedad social Era otro tipo De usurpación Del excedente El obrero Nunca gestionó El excedente De su salario Que no pagaba El precio De su trabajo Y por lo tanto No producía valor Pero de todas maneras Si producía Valor Que no se le pagaba Como salario Y esto era gestionada Por el Estado Y la burocracia Que nadie había elegido Sino ellos mismos Entonces Era otro tipo De oligarquía Hay que caerle Era moderno Y eurocéntrico No aceptamos El socialismo Real Y Marx Sería el primero En criticarlo Y les puedo Después describir Si ustedes quieren Como sería La crítica de Marx Al socialismo real Lo haremos En el camino Porque no se ha hecho No hay un libro Bien hecho Sobre Crítica marxista Del socialismo real Parece una contradicción Pero no hay ninguna Contradicción El marxismo No es el socialismo real No es el marxismo Leninismo Y muchas cosas Inventadas Sino que es una cosa Más estricta Y más precisa Estas tesis De economía política Son correlativas A la ya publicada En política Se trata entonces De mostrar Metódicamente Cómo se desarrolla Un sistema De categorías No ya de la política Sino de la economía política La tesis tradicional Era La economía Es la infraestructura Y hay una Supraestructura Que es la política Y la ideología Entonces Era la economía Abajo La política Y la ideología Estas eran Las tres instancias Sobre todo De alto y cerro Me acuerdo Una discusión Con el profesor Hauk Que durante Treinta años Ya se ha jubilado Aunque es más joven Que yo Porque en Alemania Se jubilan A los sesenta y cinco años Y aquí Terminamos de dar Clases Con los tenis Por delante Entonces Todos los profesores Que son profesores En Berlín O en Harvard O en todos lados Le digo Compañero Usted todavía es joven Y no se ha enterado Yo soy más viejo Que todos Bueno Por la situación mexicana De que los profesores No tienen buena jubilación Y se acabó Bien Le dije a Hauk Que enseñó En Berlín Treinta años Maxi Infra y Supraestructura No es una categoría De Marx ¿Cómo? ¿Dónde aparece? Aparece ahí En el prólogo Del Surcritic Del año 59 Tres líneas Que para mí Fue una especie De congraciarse Con Engels Que todavía No le ayudaba mucho Tampoco económicamente Pero Era buen amigo En todo el capital Cuatro redactores De acciones Que son como Diez mil páginas No tiene una página Sobre la suprainfraestructura Si fuera una cosa importante Lo hubiera puesto En la primera línea Más Engels dice La última instancia Del este Instance En la interpretación Materialista De la historia Es la vida Y la vida Inmediata ¿Cómo? ¿No es la economía? No La producción Tampoco Que La vida humana Entonces Esa esquemita Se viene abajo No es marxista De Marx Es del marxismo Leninismo Que es una ideología Productivista De dominación Porque en nombre De esa ideología Productivista No aumentaba La tasa de ganancia Aumentaba La tasa de producción Planes quinquenales Se producía más ¿Quién dirigía esa gestión? La burocracia ¿Quién lo había elegido? Ellos mismos Y después ¿Se consumía? No se podía consumir Claro Estábamos en guerra Había que proteger La revolución Y no se consumía Y no se consumía Y se vino abajo Todo el tinglado Porque la gente dijo Yo quiero comer Una banana Un plátano Y cuando Las DDR Salieron Rompieron el muro No dijeron Viva la libertad Si no Quiero comer un plátano Eran Que tipo Más materialistas No habían consumido Porque siempre Se postergaba Para la próxima generación Era una ideología Productivista Ya vamos a verla Muy despacio Moderna Estamos en lo Transmoderno Eurocéntrico Estamos en el colonial Descolonización Epistemológica Es brava la cosa Entonces ¿Cómo va a funcionar esto? Como dice Marx Cada determinación Es una determinación Determinante Determinada Pero además en círculo Y además en espiral Entonces Esto es económico Y es en círculo Y esto es político Y como es en círculo Y como es en círculo En la próxima vuelta De la espiral Esto es económico Y esto es político Si me paro aquí Esto está determinado Por lo económico Pero esto determina Lo económico futuro Es una La política La política está determinada Y es determinante De la economía Si me sitúo Aquí En él Esto Está determinado Por lo político Lo económico Y determina Lo político futuro No hay supraestructura Hay determinación Determinante Determinada Y la esencia De la economía Es política Además Como decía Juan José En una clase Que aprendí eso Dice Marx Muy claro Cuando yo veo Una mercancía La veo Desde el espejo De la política ¿Por qué? Porque la veo Desde el espejo De su propiedad Esta mesa La puedo conseguir Una mercancía Fue comprada Alguna vez Y yo quizás Pues La podría vender Si fuera corrupto Pero justamente Cuando la veo A la mercancía La veo Desde la propiedad Y digo Esa no es mía De la universidad O es decir Que la mercancía Se ve desde el espejo De la propiedad Y la propiedad Es un aumento Del derecho Y el derecho Es una instancia política Quiere decir Que en su esencia Lo económico Está constituido Por la política La propiedad Es un problema De derechos No es un problema Económico Entonces No es superestructura La cuestión Es más No más difícil Más precisa Marx nunca dijo eso Y así Todo lo demás No hay tres instancias Hay campos ¿Y cuántos campos? Indefinidos ¿Cómo tres? Y ideológico ¿Qué significa ideológico? Y que la cultura Es ideológica No tiene muchas cosas La cultura Pero además También Hay deporte A esta hora Está jugando El Real de Madrid Y el Barcelona También hay mucha gente Que mira eso Entonces Eso también puede terminar Hasta hacer una guerra Como fue el Salvador Con Honduras Por un partido De fútbol Entonces Hay muchos campos No solo tres Entonces Estoy pensando En una Reinvención De La teoría Para el siglo XXI Siendo perfectamente Coherente Con Marx Y el que diga que no Vamos a los textos Porque ya No voy a repetir Los textos Los voy a Madurar Los voy a hacer Que se supere El cruce Entre ambos sistemas Político Y económico Podría darnos Ocasión De escribir Otra obra Por ejemplo Una historia De América Latina Donde viéramos Como la economía Determina La política En un periodo Y como esa política Determina la economía En el segundo Y en la historia Trabajar con esos dos campos Claro Cuidado Hay que leer Que es campo En mi 20 tesis de política El sujeto Vive En muchos Campos Lo dibujo así Para que entiendan El sujeto Como si fuera Un disco Vive En el campo Político En el campo Económico En el campo N En cada campo El sujeto Es un actor Pero no es lo mismo Ser ciudadano Que obrero Y la clase obrera No es un sujeto Político En primera instancia Sino que es el ciudadano Como partidos políticos Y todo el Tenglado De las categorías Políticas La clase obrera Es una categoría Económica Y nos permite Entender La economía Política Pero Un cierto Economicismo Nos llevó A querer tomar La clase obrera Como el único actor En todo Hasta en la estética Y salió el socialismo Real con su estética Realista Queriendo imponer Que los músculos De un obrero Que estaba más feo Que en la realidad No puede ser No puedo determinar La economía La estética Más bien Al revés Hay una determinación Estética De la economía ¿Por qué se embellecen Las mercancías En el mercado Para venderlas? ¿Y por qué Al lado de un auto Ponen a una muchacha Que además Es alienación De género? Pero algo Tiene que ver La estética Con la economía Pero no es Algo Determinado Económicamente Hay fotos De determinación De nuevo Una obra de Picasso Vale millones de dólares Opa ¿Por qué? Mire La estética Se metió en la economía Y viceversa El cruce De las terminaciones Es infinito No tres instancias Y determinan Es un marco Teórico Mínimo Es como el De Habermas Lebenswell Sistema económico Sistema político Tres instancias Y con eso Habermas Quiere analizar algo No puede analizar nada ¿Y dónde está el género? ¿Dónde está la raza? ¿Dónde está el colonialismo? ¿Dónde está? Son problemas Que no puede tocar Y entonces Claro No toca casi nada Lo que simplemente Puede tocar Por ese estrecho Marco teórico Categorial A eso le pasaba El marxismo Quería sacar todo De la manga De la economía No puede Pero Si puede Determinar Todos los campos Porque todos los campos Determinan Todos los campos No por la economía sola Sino todos El cruce Puede efectuarse Con otros campos Y sistemas prácticos Y considerando La cultura Como otro campo No la ideología También Esta La cultura Tiene teorías Y tiene ideologías Pero también Pero también Tiene metáforas Religiosas Y cultos Y entonces También puede haber Determinación religiosa Claro Todos los sistemas Del capitalismo Fueron justificados Religiosamente En cuanto al manejo Del excedente ¿Por qué? Un ejercicio invisible Ya no hubo necesidad De justificarlo Y entonces Se produce la secularización ¿Qué milagro? No hay ningún milagro No necesitó ahora Justificarse Porque nadie lo veía Ni el obrero Y ahí va la intención Política de Marx Si el obrero Descubre que es alienado En un accidente Invisible Entonces es decir Devuelvo al melo robado Y se arma el lío Toma conciencia política No solo económica Porque el robo Es un problema de justicia Y la justicia Tiene que ver con el derecho Y entonces Es un problema de distribución Y entra entonces La política Y el Estado Y muchas cosas Que no es solo económica Así cada categoría De un campo Clase No es lo mismo Que ciudadano O sistema Sería sin embargo Una condición Condicionada Condicionante De otra manera Una determinación Determinada Determinante Esto es el vocabulario De Marx En los Grundris Explícitamente De Bedínung Bedín De Bedín Heit Bedínung Es condición Condicionada Condicionada Se cierra así Un círculo O mejor Un círculo De círculo Una esperal Dialéctica Que ya había propuesto Hegel Pero que Marx Retoma En este punto Como en las obras Anteriores Va dirigida Nuevamente Esta Yo digo A los jóvenes Voy a decir A los que se inician El que no sepa Nada de Marx Puede tomar esta obra Y el que sabe mucho Podrá tomarla Para criticarla Y de paso Me hace llegar Las críticas Para que mejoremos A los que se inician La tarea económica Y filosófica En la vida productiva O en la reflexión Teórica Cerca de ellos Son tesis Muy apretaditas Puede decir A veces van a ocupar Seis páginas Podrían ser un tomo Pero lo sintetizo Al máximo Intento No usar Una palabra De más Y lo hago Por supuesto Escribiendo Pensando No hay demasiadas Consultas De biografía Es Síntesis Los enunciados Son simples Tesis Propuestas Categoriales Que forman Un marco Teórico Que permite Pensar Temas Concretos Son Categorías Es difícil El tema De la categoría No es conocido Al profesor Hauk Está dirigiendo Ocho tomos De un diccionario De Marx Y le dije Hola ¿Qué tal Si te escribo Algún artículo? Bueno Dice Pero ya lo hemos Distribuido ¿Cuál querrías Escribir? Yo digo Mira El concepto Más importante De Marx El concepto De categoría Alguien lo ha escrito Ocho tomos Mil conceptos De Marx El concepto Categoría Estaba libre Me lo dio Escribir Concepto Categoría Yo dije ¿Qué marxistas Serán Todos los Del diccionario? Digo Pero si Escríbete Otro Otro Bueno Bueno El segundo Concepto Que genera Todas las Categorías Es el Trabajo Vivo De Bendige Arbeit Seguro que Alguien lo tomó Pero a ver Anda Mirá la lista Nadie lo tomó Entonces ya Ya entré En duda Del diccionario Y le acepté Escribir Holloway Por ejemplo Dice Que la categoría Fundamental De Marx Es trabajo Extracto Y trabajo Concreto Falso El trabajo Vivo Es el punto De partida ¿Quién es? La corporalidad Del trabajador Y el trabajo Objetivo Objetivado Trabajo Muerto Valor Y de ahí empieza todo Jorge Beraza Un amigo Sin embargo Me dice Este es el que está haciendo Ahí hablando De la exterioridad Y del trabajo Vivo Beraza Todavía no se ha enterado Que es una categoría No sabe Cómo trabaja Marx Las categorías Yo voy a hacer Un juego De puras categorías Porque Marx Dice De lo que se trata Es hacer la crítica De todo el sistema De las categorías De la economía Política Burguesa Y le cito El texto Claro que es Del manuscrito 61-63 Que no conoce Casi ningún Marxista Ni Engels Le dio importancia Y Lucas Tampoco Y todos los demás No lo han leído A ese manuscrito Porque se ha publicado Hace poco Marx dice De lo que se trata Es la crítica De todo el sistema Las categorías Entonces Estas 16 Tesis Es un marco Categorial Queridos Economistas Y filósofos El filósofo Que no sabe Qué categoría Usa En filosofía No es filósofo Es un comentarista Y ustedes Tienen que armarse Su Marco Teórico Categorial Propio Y si no lo tienen No son filósofos Son Sucursaleros Usan las categorías De otros Pero como no las han inventado Las usan siempre mal Aunque sean especialistas Y yo también De Marx Porque por supuesto Si Marx estuviera aquí Haría otra cosa Que yo Entonces me dirían Enrique Me estás falsando O no falsando No sé Si no Estás errando No falsando Y yo diría A ver Explícame un poco Para entender mejor Inevitable Porque él creó Un marco Categorial Propio Y yo intento Crear también El mío Pero es otro Son tesis filosóficas No solo económicas Pero no se limitarán Al momento Teórico Filosófico De Marx O de otros Economistas Ya que tendremos En cuenta Algunas hipótesis Nuevas Que ya les estoy Avanzando Unas cuantas El auxilio De los economistas Nos es necesario A los filósofos Y es recurrido A ello Pero la narrativa Es filosófica Y no económica Deben separarse Claramente Los niveles Epistemológicos Para evitar Confusiones Pero luego Hay que trabajarlos Dialécticamente Al mismo tiempo Hay tres partes De este curso Una introducción Histórico Sistemática Que comenzaremos Definiendo Las tesis fundamentales Del punto de partida Y lo que se enseña Siempre como Los primeros Categorías Del capital De Marx Yo los voy a situar Ahora en la historia Y Marx dice Explícitamente El capital No es un libro Histórico Sino Lógico Lógico Claro Toma un Objeto histórico Que es el capital Presente Pero hace la descripción Lógica De las categorías Yo voy a Hacer Eso Pero algo más Voy a situarlos En la historia Marx no lo hizo Apenas El último Sección Llamado Sección séptima Que era el capítulo Sexto De la cuarta Redacción En el tema De la acumulación Hay una historia Porque entonces Tiene que Demostrar Que había un sistema Feudal Que liberó Al ciervo Y a su vez Había acumulación De dinero Como dinero Y no como capital Y apareció El capitalismo Entonces ahí Hay una especie De historia Es lo único Histórico En todo el capital En los tres tomos No hay historia En el capital Hay un juego Lógico De categorías Y yo voy a Introducir la historia Pues si voy a decir Esta categoría De valor de uso Y valor de cambio Es antidiluvial Ya se dio en la Mesopotamia Se dio en Grecia Se dio en Egipto Y por eso Aristóteles la describió Y Marx Sabía que Aristóteles La describió Y lo cita Aristóteles Pero eso hace 24 siglos Que sí Que valor de uso Y valor de cambio Es antiquísimo Y plus valor También Porque en un Argasterio griego Se producían Jarrones Para Egipto Y se pagaban Salarios De ciudadanos libres Y estos Ciertamente No recibían Como salario La totalidad De su producto Que se lo tenía El que organizaba El Argasterio Y vendía el jarrón En Egipto Y eso es Plus valor Que sí Que había capital Sí Pero no había capitalismo Vamos a ver Que es cuál La diferencia Entre capital Y capitalismo Entonces Va a ser una introducción Histórica Sistemática Donde voy a empezar A explicar A cero Y por eso Que para los que se inician Uno por uno Como en la matemática ¿No? Dos más dos es cuatro Y más dos es seis Y más dos es ocho Y empezamos a hacer Lo que es sumar Lo que es restar Lo que es dividir Y al fin Llegamos a la gran matemática Hay que empezar Muy simple Porque pasa Que muchos economistas No saben Ni lo que es Composición orgánica Al fondo O lo que significa El concepto De subsunción O el que sea Y por lo tanto Creen que son Economistas marxistas Pero Hay muchas categorías Que nunca lograron Ver las clases Y los filósofos Creen que pueden hablar Del bien y del mal De la ética En el mundo contemporáneo Y se olvidan Del mal estructural Más profundo Que es justamente El robo Que se produce A aquellos Que llamamos Pobres Explotados Culturas coloniales Sistemas coloniales Del cual el mundo Está lleno Y los indignados Estados Unidos Hablan del 1% Y el 99% Y ese 99% Es fruto de una Enética Injusticia Y si la ética Filosófica No sabe tratar Ese tema Está hablando Abstracciones Y por eso Casi todo lo que se habla Son abstracciones Hay que aterrizar Y también hablar De los otros Pero primero De aquello Será entonces Una visión crítica En tanto que Muestra lo invisible Lo que ya se ocultó Marx dice Se transforma En una esencia Misteriosa Misteriosa Un poco como Wittgenstein Dice De lo que no puede hablar Es mejor guardar silencio Y claro Se guarda silencio Porque no se sabe Que es El plusvalor El excedente De este sistema La criticidad De esta fenomenología Marx es un fenomenólogo En filosofía El economista Me dirá Profesor ¿Qué significa eso? Bueno No hay un diccionario En filosofía Ya el filósofo Va a decir Marx El fenomenólogo Era Husser No Era Jagegui Y por eso Marx dice En el mundo De las mercancías Que es el mundo En el sentido Hegeliano Que es el mundo En el sentido Heideggeriano De la totalidad De sentido Aparece La mercancía Aparece La botella De agua En el kiosco Que vende agua Aparece Viene Faino En griego Y en alemán Scheinen Se muestra Pero se muestra Lo que aparece En el mercado Desde un horizonte Que no está visto Que está detrás Y oculto Que es La fábrica Donde se produjo La botella Y se metió agua Dicen Que pura Y ahí En esa fábrica Que está más allá Del mundo Fenoménico Se encuentra El fundamento Oculto Que es El fundamento Ontológico De lo que aparece Y que es El ser De lo que aparece Y que es El plusvalor Ahora Los economistas No saben Lo que es la ontología Ni saben Lo que es la fenomenología Ni saben Lo que es el mundo Ni lo que está Detrás del mundo Trascendental al mundo Jorge Beraza Tampoco se ha enterado Y entonces No saben Lo que significa Mostrarse Y más dice De que trata La economía política Pasar del fenómeno A la esencia Porque si la esencia Se mostrara Pues no habría Economía política Crítica Si el plusvalor Fuera tan evidente Como el tributo medieval Que era El carro con trigo Al señor feudal Pues no se necesita La economía política Crítica Pero ¿Qué hace la crítica? Muestra lo que aparece Una botella de agua Es un producto Que Traeger Que Soporta Objetivación de vida Robada Por lo tanto Esta botella Es capital muerto Muerto Todes Dice Marx Porque no es trabajo vivo Que estaba en la fábrica Pero la fábrica no se ve Cuando yo compro En el kiosco La botella Es una fenomenología Husserl Ni la hace tan bien Y yo lo muestro En los textos Pero en estos tres tomos Entonces Marx En gran parte Es el título De mi segundo libro ¿No? Hace un Marx desconocido Sigue siendo hoy Bastante desconocido Repito La criticidad De esta fenomenología Demostrar lo que aparece Pero más radicalmente De lo que no se visualiza El economista capitalista A que se le escapan Muchas categorías Por su consideración insuficiente El capitalista puede Hablar de oferta y demanda Mercancías Precios Salarios Todo Pero todo es superficial Y más diría Aparente Lo que está detrás Que es el fundamento No lo ve Ni Adam Smith Ni Valdras Ni Jevons Al comienzo No más Y después Que decir Cuando ya llegamos Hayek Y llegamos a Friedman Ahí todo ha sido Fetichizado O decir ocultado Y entonces lo que aparece La apariencia No más De el mercado Pero no se ve Lo que el mercado Ha ocultado La criticidad De esta fenomenología Consiste exactamente En la mostración De todas las categorías Que constituyen La esencia Profesor Usted habla de esencia Eso no es esencialista No, no Marx habla de Wessel Esencia Pero la esencia Es progresiva Y como totalidad Es un concepto Dinámico De esencia No es esencialista La esencia Del capital Es lo que interesa No los fenómenos Y yo le pregunto Me acuerdo en Brasil En una reunión Con obreros ¿Qué es el capital? Obrero ¿Es un banco? No ¿El empresario? Tampoco ¿La fábrica? Tampoco ¿El dinero? Tampoco Y me dijeron Todo lo que es la economía Dije Tampoco Entonces ¿Qué es el capital? Se lo largo Como una formulación Misteriosa Que vamos a ver muy clara Y el que sabe un poco de más Lo entiende Pero él dice Fervertum desvertis Valorización del valor Es la esencia del capital Y eso está oculto No lo ve nadie Nadie Ni el empresario Ni el obrero Ni el economista De la facultad de economía Son todos burgueses aquí O la mayoría Hay algunos marxistas Pero que también es necesario Repensar las cosas Entonces En la primera parte Describimos la historia Económica Y las categorías Que culminan En el sistema capitalista Vigente Siendo esta Siendo esta La intención De la investigación Económica De Marx Marx en realidad Fue un Crítico El capital En cuanto mostró Lo que el capital Era No Nada más Lo que pasa Es que mostró Lo que todos Ocultaban Entonces Va a ir demostrando Las categorías Y va a poner Categoría de plusvalor Fundamental Y aparece como ganancia Es lo mismo Lo que aparece Como ganancia Que lo que es Plusvalor Y el plusvalor No aparece La ganancia Así Pero la ganancia Aparece en el mundo De las mercancías En el mundo De los fenómenos El plusvalor No aparece Porque está en la producción Está en lo profundo Dice Marx Y habla de superficie Y profundidad Y entonces Habla con un esquema Y tiene La idea De lo que es La totalidad Y la exterioridad Y él dice Entra al mercado Sale del mercado Hay un muro ¿Y a dónde va? En el capítulo 2 Cuando dice El capitalista Encuentra una fuente Creadora de valor ¿Qué belleza? Es el obrero Pobre Pobre Que todavía no es clase Pobre Entonces Mi colega De esta facultad Que aprecio mucho Horacio Cheruti Me dijo Este dulce El que habla Del pobre Eso es un simbolismo ¡Oh! Marx habla Del pobre Porque antes De ser clase El pobre Es el que debe Vender su corporalidad Y de la exterioridad Entra al capital Como trabajo Asalariado Pero no era clase El campesino O mejor El indígena Que llega Al distrito Ferrar Deja su campito Donde comía Su maíz En la autoproducción Y la autorreproducción Y viene a buscar trabajo Porque ya no se puede Entonces viene ¿Cómo qué? Como un pobre Empresario da trabajo Y en alemán Es El que da trabajo Así que usted Señor Empresario Da trabajo Si yo veo Que no trabaja mucho El que da trabajo Es el obrero Usted lo que le da Es la posibilidad De usar Un medio de producción Y otras cosas Porque el pobre Es un desgraciado pobre Que ha dejado todo En Oaxaca Primero el pobre Y Marx dice La oposición absoluta Antes del capital Es el enfrentamiento Entre el posesor Del dinero Que no es capital Todavía Y el posesor Del trabajo Que no es todavía Clase obrera ¡Ja! Eso es marxismo Eso es Marx ¿Dónde lo leí? En Marx ¿Y quién me lo enseñó? Nadie Ni Engels Lo sabía Ni Lukács Y no nombro A los mexicanos Porque estamos dentro Nadie Entendió eso Y cuando digo nadie Encuéntrenme un texto Que lo vio Marcuse Lo vio Alcuzer Lo vio Bayou Nadie ha visto ese tema El enfrentamiento radical Que posibilita el capital Es Entre un trabajador Como trabajo Y un dinero Como dinero Que cuando entran al contrato Uno subsume al otro Y el trabajo Ahora se transforma Trabajo como capital Y el dinero Y el dinero se transforma En dinero Como capital Es un manejo categorial De precisión No ha sido descubierto Estas cosas Usted no se da cuenta Porque no han estudiado Marx Quizás Pero Búsquenlo En alguno Y va a ser que no se encuentra Muy fácilmente Bien Esto para decir Que Y ahora le leo el texto Lo podrán leer ustedes Con la nota Que dice Marx La crítica De lo que se trata Es la crítica A todo el sistema De las categorías De la economía Política Burguesa Nota 5 Manoscrito Del 61 63 Mega Segunda parte Página 1385 Editada Hace 12 años O 15 años Nadie lo tenía Esos textos Son nuevos Incluyendo La última tesis De esta parte Algunos desarrollos Teóricos Coherentes Del método de Marx Etcé Vamos a tocar La teoría De la dependencia Y voy a mostrar Que es estrictamente Marxista Que el gran Marxista Agustín Cuevas Sin embargo Dijo La teoría De la dependencia No tiene lugar En el sistema De Marx No tiene lugar Pues si tiene lugar En la teoría De la competencia Entre capitales Globales Nacionales Dentro del mercado Mundial Así que tengo Que refutar Adquirido Agustín Cuevas Profesor Gran Profesor En la facultad De ciencias Económicas De esta universidad Que murió hace tiempo Y que fue un gran Y que fue un gran historiador De la economía En América Latina Pero creyó Que la teoría De dependencia Es una teoría Burguesa Entonces yo Entonces yo Entonces yo me leí Todo Marx Para descubrir Si era Burguesa Y descubrí Que era Marxista Pero de Marx Lo voy a probar De nuevo Aunque es un Larguísimo Capítulo Aquí en Hace un mar Desconocido Eh Ahí sí que lo trato En 40 páginas Los manuscritos El 61 63 Y el concepto De dependencia Y ahí entonces Trato a todos Los teóricos Del problema Europeo Y latinoamericano Y concluyo A excepción De Bettenham Y algunos pocos Que no supieron Lo que era La dependencia La transferencia Fluvalor De un capital Nacional Menos desarrollado A un capital Global Más desarrollado Y la palabra Desarrollo Creyeron Que era Burguesa Y es Primero Ontológicamente Marxista Hegeliana Primero Y estrictamente Marxista Él habla de Envicklum Marx Y más desarrollado Mea Envicklte Es un capital Con más composición Tecnológica Vamos a ver Lo que significa Todo eso Y por eso Que si la mesa Esta es producida En México Y Estados Unidos Teniendo ellos Más tecnología Van a producir La mesa Con menos valor Y entonces Si se venden En el mismo mercado Nosotros perdemos Porque estamos Vendiendo una mesa Con más valor Y por el Precio medio Estamos Le transfiriendo Plusvalor A la otra Empresa Norteamericana Estoy hablando Estoy hablando Como si ustedes Hubieran hecho El curso Y cuando termine El curso Vamos a poder Hablar bien Complicadamente Marxista Y quizás Ya no nos Entiendan Otros Pero Que estudien También En la segunda En la segunda parte Intentaremos Presentar Hipotéticamente Todo el tema De la posibilidad De ir configurando La alternativa Futura Al capitalismo Hacia un sistema Equivalencial Donde haya Una gestión Comunitaria Del excedente Y entonces En eso Realmente El caso de Bolivia Nos interesa mucho Ahí hay Comunidades Que estaban Antes que el capitalismo Han atravesado Cinco siglos Y hoy Tienen una revolución En Bolivia Y tienen comunidad Y tienen producción Comunitaria Puede decir Que no es una ilusión Ni una ficción Ni una ilusión Imaginémonos Una asociación De hombres libres Dice Marx No hay necesidad De imaginárselo En América Latina Imaginémonos Estar en Bolivia Y ya no hay que Pensar mucho En la fantasía Y ese es el tema De la comunidad Y la gestión Comunitaria Del excedente Lo que pasa Que toda la humanidad Va a eso La gente Ya no se va A tragar Tan fácil Que otro Gestione El fruto De mi trabajo Lo podía hacer Cuando era invisible Pero cuando se muestre Y con las redes sociales Y con todo La gente No va a admitir más Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a mostrar Inúmero cantidad De casos Donde se empieza A producir Fuera de la empresa Y fuera del mercado Y empieza a surgir Un mundo más allá Del capitalismo Hoy Entonces No hay que imaginar Hay que estudiar Qué está pasando Estamos en la transición Para que se imaginen En la edad media Entre los feudos Había unos lugares Chiquitos Insignificantes Eran las ciudades Donde los siervos Que se salvaban Del feudo Llegaban a las ciudades Y donde ahí Había gente Que se creía libre Eran los burgueses Burgo Significa ciudad Eran los ciudadanos Y ellos trabajaban Para los señores feudales Por ejemplo Habían que hacer Una cruzada Necesitaban Cinco mil herraduras Entonces El metalurgo Tenía que trabajar El hierro Y si no podía Agarraba Otro aprendiz Ven que tengo Que hacer Cinco mil Herraduras Para el cruzado Que se va A la tierra santa Y entonces El aprendiz Era el primer Asalariado Y estamos En el siglo XII Y ahí surgía El capitalismo Pero el señor feudal Podía llegar a la ciudad Y decir ¿Qué está pasando Aquí le cortaba La cabeza a todos Porque no tenía Ni ejército Para salvarse El poder era feudal Tenía los caballos Los ejércitos Y ese era un mundo Insignificante Como una cooperativa Que produce Naranjadas Aquí en México O los vendedores Ambulantes Que ya son Más de un millón Que son En la exterioridad Del capital Pero no Ante Capital Sino post Y Marx dice Que los desempleados Son Pauper Pofestum Son Los pobres Después de la fiesta Los chuparon Y luego Desempleados Y ahora ¿Qué hace? ¿Se muere? ¿De hambre? No Empieza a patalear Y a crear Cosas nuevas Ya están surgiendo Como las ciudades feudales No tenían ninguna significación Porque el feudalismo Era muy poderoso ¿Quién iba a decir Que esas pequeñas ciudades Hoy son Wall Street Y dominan el mundo? Claro Siete siglos después Bueno Yo creo que antes De siete siglos Van a pasar las cosas Porque va La historia Es más acelerada En mi vida Ciertamente Enrobé a ver Y ustedes Como van a vivir Un 60 años más Posiblemente Ya vean Mayor esa transición Pero tampoco Un nuevo sistema Eso dura más tiempo Pero hay que tener Los ojos abiertos Ese es el tema Puedo decir La humanidad Va a Querer Gestionar El excedente De su propio trabajo Y eso entonces Marx pensó El tema Pero lo vamos a leer Al texto Y van a ver ustedes Como el socialismo Real lo interpretó Y como podemos Hoy interpretarlo Cuando dice Imaginémonos Una sociedad De hombres libres Que primero Se ponen como comunidad Y luego Producen algo Pero lo que producen Es social Y lo van a hacer Con autoconciencia Irracionalmente Planificado Entonces La planificación De Stalin Nada que ver Era del Estado Y Marx pensaba En la comunidad No dice Colectivität Dice Gemeinschaft Comunidad Entonces Las palabritas alemanes Me ayudan Porque Rompo Las traducciones Que tenemos Que casi siempre Son ideológicamente Marxistas Leninistas Y por lo tanto No es marciaz Sino una interpretación Derivada Entonces En esta parte Bajardo a la segunda Pero inevitable Es también el final Que debe dar luz A los procesos Teóricos Prácticos Y concretos Políticos Y económicos Hoy en América Latina Por ejemplo En Venezuela Se está discutiendo Esto Pero hoy Y hay producción Teórica Y uno entra Al debate Jagua Que fue vicepresidente Que se opuso Como gobernador En su provincia A Capriles Hoy Hoy quizás Vicepresidente Este futuro Cuando se arregle Venezuela En un chavismo Sin Chávez Y yo a Chávez Mismo le dije A 10 metros El liderazgo Perfecto Es la disolución Del liderazgo Y entonces Chávez me dice Enrique Está bueno Lo que has dicho Y se de Dos horas hablando Sobre qué significa Que el liderazgo Perfecto Es su disolución Quién no hubiera pensado Que un año Después de haberle Dicho eso a Chávez Y haber pensado Él el tema Se disuelve El liderazgo Porque el líder Es muy difícil Que vuelva A la situación De antes Si no se muere Va a quedar muy enfermo Y eso Como es Muy bueno Porque entonces Pasa el liderazgo Perfecto O es decir Estará detrás Vivo o muerto Como el padre Que ilumina Un proceso Entonces Chávez La oposición Lo va a tener Peor si se muere Porque lo va a tener Como mito Y eso Ya no lo pueden destruir Miren los pobres Argentinos Tiene a Perón Como mito Y sigue viviendo Hace 50 años Que está ahí Y no lo pueden sacar Los mitos A veces son Más fuertes Que Que los líderes Vivientes Como nuestro Cárdenas Que Lo que pasa Que él Supo retirarse Y entonces Creó un sistema Problema Porque el sistema Se fue corrompiendo Quizás Quizás Hubiera sido Mejor Otra cosa Pero la historia Se escribe Como se escribe Que no es Anticipado Bien En este último caso Que es Lo que vamos a pensar Como presagios Se hace necesaria Una crítica Positiva Que manifieste Los principios Que orienten La acción Como la brújula Que permite Al navegante Abrirse Pajo El paso En medio De la tormenta Colón No sabía A donde llegaba Tenía un presagio Pero tenía Su brújula Y dijo Hacia el occidente Hacia el occidente Pero por ahí Llegaba Al inmenso pacífico Y se hubiera hundido Y se hubiese muerto Pero por Sabía Por lo menos Que tenía Una orientación Y no volvía Sobre su paso Entonces La crítica Positiva Se abre Sabe El sentido De su acción Aunque no sabe El contenido Que esa acción Va a ir Cumpliendo Es como yo Que tengo que llegar Al décimo piso Para ver Todo un panorama Pero no lo puedo ver Cuando estoy en la planta baja Y no puedo imaginarlo ¿Cómo se hace Para ver Lo que está en el dicto? Llegar al décimo piso Pero eso Si uno fica Diez momentos En el tiempo Entonces Subo al primer piso Y veo cosas ¡Oh! No lo pensaba ¿Qué voy a ver En el segundo? No sé Llego al segundo Y veo Pero yo sé Cómo subir Por la escalera Entonces Hay que tener Criterios Y eso son Normas Y esas normas Son Normativas Son Éticas Ética y economía No hay muchos cursos De eso Amartya Sen Tiene un curso Pero es ética Y economía No La ética Es esencial A la economía La constituye En su esencia Porque la normatividad ética Constituye La esencia De la economía Entonces yo no voy a hablar De principios éticos En la economía Sino Principios normativos En la construcción De la alternativa futura Al capitalismo Intrínseca A la acción económica Vamos a discutir el tema No está claro Para los filósofos Y para los economistas Mucho menos No tienen ni idea Porque ética ¿Qué tiene que ver Con la economía? Además Hayek Dice explícitamente La ética Nada tiene que ver Con la economía Porque su economía Es inmoral Es así que es inmoral Y además Tiene la economía Burguesa Una ética Pero intra Ella Que es Respetar la propiedad Privada Respetar La competencia Tener la herencia Una cantidad De principios Intracapitalistas Ni eso Lo están cumpliendo Porque lo primero Es respetar La propiedad privada Entonces El banquero No se tiene que robar El dinero De los que guardan Su dinero en el banco Pero ahora se lo roban Entonces ya Ni la ética Burguesa funciona Claro La crítica ética No la hace la izquierda Porque ha perdido El sentido De la ética crítica Y menos todavía En la teoría Porque el marxismo Creía que La ética No tiene nada que ver Con la ciencia Económica Y no se da cuenta Que la ciencia económica Es una ciencia práctica Y está intrínsecamente Fundada en la ética Lo que pasa Es que está fundada En una ética Moderna Individualista Narcisista Fundada en el robo Porque nadie ve El plusvalor Y este es como naturaleza Entonces Está fundada En que alguien Está siendo explotado Y eso se toma Como la naturaleza económica Entonces Es como El edipo Las relaciones De género Están fundadas En una opresión Del padre Sobre el hijo O sobre la mujer Entonces Hay que dar vuelta A todo Y empezar de nuevo Esto era una introducción De diez minutos Aunque sea Para empezar El tema Introducción histórica Sistemática De pronto De pronto encontré En Antonio Negri Que no es un santo De devoción Pero empieza a ser No porque me hayan nombrado Bastantes veces En su último libro Y habla de la multitud De los pobres Y además me cita En aquello De la confrontación Del poble Con el dinero Y empieza Una página A describir el tema Y dice Yo dije Pero este Este me agarró el tema Pero es honesto Me cita Y dice Como dice Fulano de tal Entonces El libro de Negri Se presentó En Vigantum En Estados Unidos En un encuentro Hace dos años De Rethinking Marxism Repensar el marxismo Un encuentro De dos mil marxistas Norteamericanos Que es un subproducto Universitario Que no hacen cosquilla Al sistema Pero ahí viene Como dos mil Son los congresos marxistas Más grandes del mundo En Estados Unidos Y ahí me invitó Hart A presentar el libro Ante El más grande Congreso marxista Yo digo Me han invitado a mí ¿Por qué será? Leí el libro Lo leí rápido Y lo critiqué Ahora lo leí despacio Y entonces le escribo A Hart Perdóname Hart La verdad es que Soy un irresponsable Critiqué el libro Leyéndolo rápidamente Ahora que lo he leído En profundo Entiendo por qué Me invitaron Porque empezamos A coincidir Con Negri Y él me cita Y mire por eso Que al comienzo De esta introducción Voy a poner Una cita de Negri Pero además Además Porque me aclara Un tema Que vengo trabajando Y nadie Me lo había escrito También como Negri Miren esto En la distinción Terminológica Entre emancipación Y liberación Tiene aquí Un valor crucial Desde Habermas Se dice El interés Emancipatorio Y la emancipación Nacional Y la emancipación La palabra Liberación Se deja Aunque es un Ejército zapatista Liberación nacional Y todos los Movimientos políticos Fueron Sandinistas De liberación Y en Algeria Fueron de liberación Pero esa palabra Como que es Demasiado Urticante Miren Que bien Explica la diferencia Y porque yo Tengo una filosofía De la liberación Y no de la emancipación Esta es una economía De la liberación Es el capítulo De la economía En una filosofía Latinoamericana De la liberación Mientras que Emancipación Lucha Por la libertad De la identidad La libertad De ser Quien verdaderamente Ya eres La liberación Apunta A la libertad De la autodeterminación Y autotransformación La libertad De determinar Lo que nunca fuiste Y puedes devenir Se emancipa El hijo Del padre Esa es la palabra Propia La emancipación Del hijo El hijo Ya es libre Por naturaleza En la burguesía Si es hijo De un burgués Pero no ha llegado A la madurez Quiere decir Que la emancipación Le permite a alguien Afirmar su identidad En cambio La liberación No es del hijo Es del esclavo Que no es libre Y cuando se libera No afirma la esclavitud Si no afirma Un nuevo estado De la humanidad Ser libre Se lo leo de nuevo Mientras que La emancipación Lucha por la libertad De la identidad La libertad De ser Quien verdaderamente Ya eres La liberación Apunta a la libertad De la autodeterminación Y la autotransformación La libertad De determinar Lo que nunca fuiste Y puedes devenir Una economía De la liberación No es liberar A alguien O mejor Como dice No es afirmar A alguien Lo que ya es Sino Que es llegar A ser lo que no fue antes Y en el caso nuestro Que somos un ser colonial Ser realmente Centro Universal La humanidad entera Y no ser explotados Sino ser En la igualdad Entonces Yo explico Se emancipa El hijo Para ser Como Su padre La identidad Para llegar A ser lo que ya fue Se libera Se libera al esclavo Para ser En un nuevo mundo El que nunca En el que nunca estuvo Estos son El horizonte De interpretación Entonces Hay una pequeña introducción Que salto Tesis 1 Voy a volver La próxima Porque ya me quedan 20 minutos Pero estas tesis Se pueden explicar Cada una En 5 minutos O en un semestre O hacer un instituto De investigación Toda la vida Son temas Infinitos Pero si ustedes Lo tienen claro Yo se lo explico A mi tía Que no sabe Nada de economía Ni pasó A la escuela primaria Esto lo entiende Todo el mundo Y lo que voy a explicar Lo entiende Un ama de casa Analfabeta Solamente con un poquito De pizarrón No nombrando autores Y simplificando el lenguaje Pero lo entiende Todo el mundo No es complejo Claro Cuando uno Enfrenta al capital Decía Engel Por favor Escribe algo popular Algo que llegue a la gente Y más le decía No te preocupes Va a salir bien popular Y escribió una vez Pero cuando lo terminaba Tenía escrúpulo Y no había hecho bien Escribió una segunda vez El capital Y después decía Lo voy a simplificar Lo voy a hacer más popular Pero no se lo entregaba Engels Engels No vio nada De lo que Marx hizo En 10 años Cuando lo recibió Estaba escrito Se pegó un susto Engels Del trabajón Que se había mandado Pero Cuando se lo envía Le dice Mira Un libro Que quiere cambiar las cosas No se puede Escribir A un nivel Popular Eso lo harán otros Pobre Marx Se resignó Y entonces Lean usted El primer capítulo Creen que lo están Entendiendo Y es una montaña Hay cuatro redacciones Antes Y hay toda La filosofía mundial Esto en cambio Si Me gustaría Que Marx Lo hubiera revisado A ver si era Un texto popular Primera tesis Y cada tesis Es más importante Que la siguiente Porque supone a todas Entonces Esto es un Marco teórico El marco teórico Se va construyendo Por categorías Y esto ilumina Una investigación Una opción económica Y la organización De un sistema Cualquier Acto teórico O práctico Es un marco teórico Capital No es una investigación Económica Empírica Es un marco Categorial Que empezó Y no terminó Pero ya marcó Cómo había que hacerlo De paso Eso es la interpretación Si no me equivoco De Hinkielhammer Es un marco Categorial Y es lo que yo he hecho En las tres tomas He ido Descubriendo Cómo Marx Fue Descubriendo Cada una De las categorías Y las fue Descubriendo En orden No podía avanzarse Porque una Es sumida En la siguiente Y en la siguiente Es como la matemática No puede hacer Llegar a A una Geometría Descriptiva Y si no Empezó por la suma Y la resta Porque hay que ir Sumando Complejidad El primer punto Es pre-económico Pero son las condiciones Absolutas De la economía Posible La tesis Se denomina El ciclo vital Necesidad Valor de uso Y consumo Nada de lo que Viene después Me interesa Me centro En lo primero Entonces ¿Cuál es el punto De partida de Marx Y de la economía Y de la economía Crítica Y de paso Para mí De la filosofía De la teoría Y de todo Pero también De la economía Es Uno a uno El ser Humano Viviente Viviente No es como El estencialismo La existencia No No es como Descartes Ego cogito Yo pienso No Es yo vivo Y en mi ética Cito Ebusi Bulaga Un gran pensador De Zahil O el Congo Que dice Yo pienso Luego existe Es el crimen Contra el Yo dance Yo Bailo Luego Yo vivo Pero el bailar No es un disco Donde se murieron Ahora doscientos Y pico En Brasil Bailar Es un Una danza Ritual Africana Donde se danza Donde se danza El cuerpo Pero se danza Un texto Y se danza La historia De un pueblo Es una cosa Muy seria Pero dice Yo danzo O es decir Uso mi cuerpo Y mi cultura Y mi historia Y mi memoria Y todo Y que es lo que saco Como conclusión Yo vivo Y yo vivo Es mucho más Que yo existo Porque una piedra Podríamos decir Que es real Pero no es viva Un árbol Ya es vivo Y ya se asemeja Mucho a mi Si el agua Si el árbol No tiene agua Se muere Y si yo no tomo agua También me muero Me deshidrato Y si no tiene nutrientes Se seca Y si yo no como También me muero Y si hay demasiado calor Y eso Una planta ártica O antártica Se muere de calor Y si es una Del desierto Y se va a Siberia Se muere Por la temperatura Oh que casualidad El 95% Lo que yo hago Lo hace una planta Luego otras cositas más Después ya los animales Ya se liberan De la tierra Ya tienen piecitos Ya no tienen raíces Pueden moverse Por eso la alegría De los niños Que están ahí En la cunita Y después de pronto Agatean Ay que bueno Ya son animales No son vegetales La lógica De la vida Es Misteriosa Diría Marx Como el prúvalo Entonces no puedo Ocupar demasiado tiempo Hablar de la dignidad Absoluta De la vida La vida Es el Criterio último Primero ético De todas las éticas Y criterio último De la economía Y de todas las economías La vida Pero la vida Pero la vida evoluciona Y llega a los primates Hace 80 millones Y hace 4 millones Había un homo habilis Que ya era un primer ser humano Y después Hace 150 mil años Un Homo Sapiens Que son poquitos Casi todos No son tan sapiens Pero Como decía uno Tiene usted 10 hijos Sí, tengo 10 hijos Y todos vivos Dice Uno vivo Y otros tontos Pero tontos Entonces Si uno preguntaba Todo inteligente Bueno, no es inteligente tanto Pero son un homo sapiens De todas maneras Pero se ocupan bastante En corromperse Bueno El homo sapiens Como todos los vivientes Tiene una lógica Y Marx Le explicó En el manuscrito del 44 Marx hizo una descripción teórica Del ser humano No como alma-cuerpo Sino como una carne Con necesidades Una visión semita De la existencia Semita Osiris Dios Egipcio De la resurrección De la carne No del cuerpo Ni del alma Le pregunta al muerto ¿Qué hiciste bueno Para merecer la resurrección? Es un mito Pero es un mito Que indica una ética Y el muerto le dice Di de comer al hambriento Di de beber al sediento Di de vestir al desnudo Y una barca al peregrino Y Osiris dijo Bravo Y lo resucita ¿Usted cree que Algún griego Indoeuropeo Indú Persa Medo Germánico O griego O romano Puso esos criterios éticos Dar de comer al hambriento Lean todo Aristóteles Platón ¿Y dónde van a encontrar eso? A ningún lado La perfección Es la contemplación La filosofía El amor a la sabiduría Claro La sabiduría Cuando más teórica Más sabiduría Y cuando más científico Más matemática Y llega a ser lo que es hoy Un desastre ecológico Y de todo tipo No voy a repetir Todas mis obras Son como 20 Sobre estos temas Pero El criterio de comer Como criterio ético Material Viene del mundo semita Pasa al mundo hebreo Cristiano Y islámico Y llega Marx Judío Marx era judío Se llamaba Marx Levi Levi Significa Sacerdote Su padre Era el rabino De Trier Y su abuelo También En 400 años Eran los rabinos De Trier Su madre Era holandesa 300 años De rabinos Judíos Holandeses Entonces Cuando pensó El ser humano Lo pensó Como necesidad El ser humano En la primer página Del capital Somos un ser Que tenemos necesidades Sea del estómago O de la fantasía Hablar del estómago Del corazón De los pies Del cerebro Es hablar Por órganos Eso no es griego Eso es semita Y tener necesidades Como punto de partida Eso es materialista ¿Qué es el materialismo? El materialismo Es el contenido Del acto ¿Cuál es el contenido Del acto? Su fin ¿Cuál es el contenido De mi acto ahora? Enseñar Y se cumple Si ustedes entienden algo El contenido Es la materia De mi discurso ahora Materialismo No tiene nada que ver Con materia física Sino con el contenido Del acto Como realización De la vida Marti dice A mí no me interesa La naturaleza Como naturaleza Sería una isla Coralífera De reciente formación En Australia Marti siempre es medio Chistoso Y crítico Pues si que haya Una naturaleza Que no sea objeto Del trabajo Debe ser alguna isla Coralífera Nueva Porque todo lo demás Ha sido ya Metido como cultura Y trabajado por ser humano Toda la tierra A mí lo que me interesa Es la naturaleza Trabajada ¿Qué está primero? ¿El sujeto de trabajo O la naturaleza? Decía el marxismo El lindinismo Si yo digo Que es el sujeto Idealismo Si digo Que es la naturaleza Materialismo Compañero materialista Soviética Lee Marx Mi proyecto Ya estaba en contacto Con Moscú Empecé a dar clase En Berlín Era desarmar El marxismo El lindinismo En el socialismo real Leyendo Marx Marx no fue editado Completamente El 60% De Marx Está inédito ¿Por qué no lo editaron? Porque era peligroso Y valía menos Que un avión A reacción Publicar todo Marx Pero si publicaban Todo Marx Se venía abajo Se venía abajo El socialismo real Más nunca dijo Que la naturaleza Era el punto de partida Dijo que era el sujeto De trabajo Y la materia De trabajo Es la naturaleza Pero no hay materia Sin sujeto Porque la naturaleza Porque la naturaleza No puede ser materia De trabajo Si no hay trabajo O es decir Sin el ser humano No hay materia De trabajo Los insectos No trabajan Se asemejan Las abejas Se asemejan Y los mayas Imitan la organización De las abejas Las pirámides Mayas De ocho niveles Son un panal De ocho niveles De las abejas Pero las abejas No trabajan Trabajan por Producen instintivamente El ser humano Trabaja Entonces ¿Qué es En última instancia La materia Del materialismo El contenido De todos los actos La vida humana Dice Engels La última instancia En la interpretación Materialista De la historia Es la vida Y la vida inmediata De Levens Unte Unmiterbar Levens Es una novedad No se entendió Nunca eso O algunos Y por eso Que no se entendió El punto de partida De todo Somos Sujetos De necesidades Comemos Si no comemos Nos morimos de hambre Porque no Recuperamos La energía gastada Bebemos Porque somos 90% Agua Y si no Recuperamos El agua Nos deshidratamos O no Aguamos Entonces Miren La vulnerabilidad De la vida Si como mucho Me indigesto Y me muero Si no como Pues me muero De hambre Si como Si tomo mucho Me ahogo Y si no como nada Si no tomo nada Me deshidrato Si tengo mucha temperatura En el desierto Me muero Y si tengo mucho frío También La vida Es vulnerable Estamos en un equilibrio Que si se nos rompe El equilibrio Ecológico Que pasa Vamos a cometer Un error No compañero No vamos a morir Entonces Equivocarse Entre Veneno Y alimento Es fundamental Y cual Y cual es el criterio Que diferencia El veneno Del alimento La vida Porque el alimento Alimenta Y el veneno Mata La vida Es el criterio De verdad Hasta de la matemática Hasta de la filosofía Lean Mis textos Sobre Vida Criterio De verdad Eso Los analíticos Los institutos No lo saben Porque son analíticos Y creen que somos Animales nacionales Claro que tenemos razón Pero como yo Le decía a Apple No vivimos Para argumentar Argumentamos Para vivir No tengo yo La cabeza Para decir Ah cabecita mía El cerebro Tengo el cerebro Porque la vida Lo ha producido En la evolución Y para sobrevivir De acuerdo Es toda una antropología Distinta Marx Comienza Los manuscritos Del 44 Con una Antropología Vitalista Pero no de derecha Como Klages Como Heidegger Como Nietzsche De derecha Nietzsche Aunque sea famoso En nuestra facultad Y en el bar De la facultad Son fachistas Disfrazados Muchos De nuestros muchachos Nietzsche Es un vitalista De derecha Marx Es un vitalista De izquierda Porque lo que Lo que le Le angustia Es el sufrimiento De la pobreza Como falta De vida En los oprimidos Entonces lo primero Que hay que hablar Es el ser vivo Es frágil Y vulnerable Si no se alimenta Se muere Y como Se descubren Esas negatividades Que nos aproximan A la muerte O nos alejan De la vida Se llaman Las necesidades La necesidad Es una tendencia Hacia un bien Imaginario Que justamente Afirma La vida Entonces Yo tengo hambre ¿Qué significa? Que el ácido gástrico Empieza a carcomer La mucosa De mi estómago Y como no hay pan Se empieza a comer Mi mucosa Y siento una sensación De hambre Un sufrimiento ¿Qué es el hambre? Una falta de Alimento Pero un signo en rojo De que si Permaneciera así Me muero Que es decir Que es un subsistema Que indica el peligro ¿Qué es lo peligroso Por excelencia? La muerte ¿Y qué es lo Beneficioso Y lo bello Y lo feliz Y lo afirmativo Por excelencia? La vida La necesidad Es la falta de vida Y Marx va a construir Toda la economía Sobre la necesidad No sobre la ignorancia Sobre la necesidad Claro que la necesidad También incluye Un saber El bien Que puede suplir Esa necesidad Entonces Segunda tesis La necesidad Entonces hay un ciclo Y termino Porque ya van a ser Las cuatro El sujeto vivo El sujeto vivo Es necesitado Y tiene necesidad Entonces busca en el medio Los satisfactores Y luego Los subsumen Su corporalidad Voy a decir Los consume Sujeto vivo Necesidad Satisfactor Consumo Se cerró Se cerró El ciclo de la vida Y permanece En vida Ese es el ciclo vital Y el punto de partida Y el punto de partida De la economía Si me olvido eso Me olvide todo Hayek No lo conoce Adel Smith Más o menos Friedman Desampareció Voy a decir Esto es el punto de partida Esto es el punto de partida Y el valor de uso No es más que el satisfactor Como satisfactor De la necesidad Sin necesidad No hay valor de uso Ah, que el valor de uso Lo produce la naturaleza Cuidado Produce la manzana Pero no como alimento Si nadie se alimenta Se entiende, ¿no? La manzana está ahí Pero si nadie se alimenta Pues entonces No tiene valor de uso Tiene propiedades físicas Que pueden servir de alimento Si alguien se la come Entonces es la necesidad La que constituya La propiedad real Como valor de uso Y en abstracto Se llama al satisfactor Lo útil Y el valor de uso La utilidad Pero no es lo mismo Valor de uso que utilidad Pero ahí tenemos El punto de partida ¿Quién fue el primero Que hizo este análisis? Aristóteles La política Primer capítulo Hace 2.400 años Así que esto no es tan novedoso Era bien antiguo Y de ahí lo toma Marx Pero un punto La comunidad Es el punto de partida Es el punto de partida del viviente Jamás pudo haber un estado De naturaleza Porque siempre fuimos históricos Y institucionales Segundo Nunca fuimos individuos Siempre fuimos comunitarios ¿Por qué? Yo digo siempre Mire, si fuéramos individuales Absolutos No tendríamos ombligo Ni hijos de nuestra madre Seríamos Yo soy individuo El de Adam Smith Hay un individuo Que produce Y otro individuo Que produce Y después se cambian los productos ¿Qué cosa más fantasiosa? Estado de naturaleza No existe Es un concepto ficticio Individuo Es la concepción moderna Metafísica Individualismo Falsa Se comió la comunidad ¿Qué acepto yo De la economía moderna Que se enseña Y la facultad De economía En Harvard En Yale Y en Berlín Nada Ni el primer paso No hay individuos Sino que hay Miembros de comunidades Aún en la sociedad Más individualista De Estados Unidos New York Que yo sepa Hablan el inglés ¿Dónde lo aprendió usted? Como Romulo y Rémulo Lo aprendió De la loba En la loba Hablaba inglés No Lo aprendió usted De la comunidad lingüística Y de su papá Y de su mamá Y gracias a eso Usted es un alimentado Y tiene una cultura ¿De dónde sacaron El individualismo? Conceptos ficticios Mire No hay ni que probarlo Es evidente Que es una estupidez Y sin embargo Es ciencia ¿Qué tipo de ciencia Será esa economía? Puro fetichismo Que me prueben Que hay un individuo A ver ¿Dónde lo encuentran? Más como le llamaba eso Robinsonadas Pero Robinson Ni siquiera Porque Robinson No es un hombre Originario individual Que estaba en Chiloé Era un hombre Perdido comunitario Porque hablaba Escribía Tenía instrumentos Y hasta vio a jueves Voy a decir Que ni siquiera Son Robinsonadas Son estupideces Seguimos Esto está en mi página Así que mañana O esta noche Pueden leer Clase 1 Y la lista Perdón No pasó la lista ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 No